Este jueves en El Poder del Amor Mariela y Alejandro vivirán un momento romántico Me siento súper bien con vos, siento que fluyen las cosas Quiero seguir conociéndote bien y sin limitarme Que no te querrás perder Aquí estoy yo, abriendo de mi corazón El Poder del Amor Lunes a domingo, 5.30 de la tarde por Canal 11 Vive con nosotros